En esta semana dedicada a hacer conciencia sobre la temprana detección del cáncer de mama, también estamos compartiendo historias importantes, historias de vida. Hoy la de Teresa, una mujer que en este momento está luchando esta batalla contra la enfermedad. Al momento de oír que era cáncer, empecé a llorar, se me salieron las lágrimas y el doctor me fue diciendo, debe usted agradecer que está a tiempo, necesitamos ver cómo está, etc. Ese día salí del consultorio llorando y fue el día que lloré nada más. Pero sí te quedas con esa sensación de que no puedes creer por qué tú tienes esa enfermedad y más si eres del área de la salud y estás invitando a las personas, a las mujeres que se hagan los estudios y de repente tú eres una de esas pacientes. Tera es una guerrera de vida, tiene 54 años de edad y es enfermera. Su batalla contra el cáncer comenzó hace cuatro años cuando sintió una pequeña bolita en su seno derecho y de inmediato acudió al médico. Decidí ir a hacerme un ultrasonido y de ahí luego luego me detectaron de que era algo pues raro y tenía yo que hacerme la mastografía. Y en enero del 2017 me dan la noticia de que tengo cáncer de mama. Teresa enfrentó la noticia con valentía por el inmenso amor a su familia. El tratamiento fue difícil y agresivo, así que decidió raparse y enfrentar su situación con la mejor actitud. Me dice el médico de que iban a hacer 16 quimioterapias y ya dependiendo de eso me iban a decir si iban a hacer radioterapias. Las primeras quimios fueron difíciles porque son muy fuertes. Tenía yo mucho miedo, pero cuando entré al área de quimioterapia, ahí me di cuenta que era como ir a tomar un café con alguien. Hice compañeras, hice compañeros. A mí lo que me daba miedo era también que se me cayera el cabello, ¿sí? Entonces lo que hice fue raparme. Después de cuatro años, Teres sigue en tratamiento, pero tiene fe que pronto vencerá el cáncer. Me ayudó mucho ir a terapia psicológica. Eso yo creo que me ayudó más para todo ese proceso, tener, vivir todo ese proceso de la enfermedad. Al momento de recibir la noticia, uno piensa de que se va a morir. Sí, pero aquí uno debe de tener la mejor actitud y pedirle mucho a Dios y ayudarse mucho con, en este caso, con la medicina. Por eso es muy importante hacernos nuestros chequeos mensualmente a los 40 años, obviamente. Pero si tenemos familiares que han tenido cáncer o tenemos familiares que lo tienen, con mayor razón tiene que ser antes de los 40. Esta mujer comparte su historia para que tú la escuches y te explores, para evitar que te toque. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.